La Fiscalía de Punta Arenas formalizó y consiguió la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado de iniciales JRCD, imputado como autor del homicidio frustrado con arma blanca tras apuñalar a un joven venezolano de 20 años durante una transacción de drogas, dejándolo con riesgo vital. El ilícito se registró la tarde-noche del viernes 29 de marzo en la calle Carlos Condel. El trabajo investigativo dirigido por el fiscal Fernando Dobson junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas estableció que el hecho se produjo alrededor de las 20 horas del viernes cuando la víctima se desplazaba dentro de un automóvil por las calles antes mencionadas. Según el reporte policial, a raíz de la investigación realizada por detectives de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas y en trabajo coordinado con la Brigada de la Investigación Criminal de Natales, detuvieron en horas de la tarde del pasado martes a un hombre como presunto autor del delito de homicidio frustrado durante la Semana Santa. La detención se llevó a cabo la tarde del martes en circunstancias en que el imputado, un hombre de origen brasileño nacionalizado chileno de 32 años, intentó abandonar el país a través del paso fronterizo Dorotea, ubicado en la provincia de Última Esperanza. En el juzgado de garantía de Punta Arenas, a eso de las 13 con 10 minutos de este miércoles, se dio inicio a la audiencia de control de detención contra el imputado de iniciales JRCD, donde se contaron los hechos relatados por las distintas pesquisas realizadas por el Ministerio Público. El comisario Roberto González, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas y el fiscal a cargo Fernando Dobson, entregaron declaraciones por este procedimiento que llevaron en conjunto y terminó con la detención de este imputado por homicidio frustrado. Los escuchamos a continuación. El detective de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, luego de diversas diligencias investigativas, logró la identificación del autor material del homicidio frustrado en contra de ciudadano venezolano de 20 años ocurrido el pasado 29 de marzo en esta ciudad, cuando la víctima ingresa en estado grave al hospital clínico de esta ciudad, lesionado con una herida penetrante torácica, lo cual lo mantuvo hospitalizado en riesgo vital hasta el día de ayer. El imputado fue detenido en coordinación con la Brigada de Investigación Criminal Puerto Natales en momentos que procedía a hacer abandono del territorio nacional por el paso fronterizo Dorotea. El imputado corresponde a un sujeto de 32 años, de nacionalidad chilena. Esta investigación se inició el 29 de marzo en que la víctima de esta causa, un joven de 20 años, fue agredido con arma blanca, recibió una herida penetrante a nivel del corazón, de manera que ingresó con en riesgo vital al hospital clínico y los antecentes preliminares en virtud de la investigación realizada por la Brigada de Homicidios, daba cuenta de la participación del imputado, se pudo obtener la identidad del sujeto en virtud de que allí se iba a existir una situación de un intercambio eventualmente de sustancias en dicho lugar y con esos antecedentes se logró determinar la identidad del imputado, recopilar registros de cámaras de vigilancia, los registros como señalábamos de esta mensajería que daba cuenta de la coordinación para la entrega y finalmente el imputado, ya que existía esta claridad en su identidad, el día de ayer pretendía abandonar el país por el paso fronterizo de Dorotea. Allí personal de la PDI también logra de alguna forma obtener una declaración del imputado que reconoce parcialmente su participación, da otra dinámica de ocurrencia a los hechos pero que a la luz de los demás antecentes se pudo establecer de que aquí hubo un ánimo homicida y en virtud de eso se decretó la prisión preventiva, se fijó un plazo investigativo de 70 días y la calificación fue por un homicidio en grado de desarrollo frustrado. Ahí escuchamos al comisario Roberto González y al fiscal Fernando Dobson. Respecto al estado de salud actual del joven de 20 años, su pareja entregó declaraciones a los micrófonos del pingüino multimedia. La escuchamos a continuación. Por suerte al día de hoy ya que se encuentra fuera de peligro, él ingresó muy delicado de salud, tuvieron que operarlo y tuvo que estar en coma inducido unos tres días para que pueda recuperarse su corazón y poder ya al día de ayer martes despertarse y ya poder entrar a visitarlo todos nosotros. Yo principalmente, como soy su pareja, me enteré por la familia una hora después del hecho y fue una tortura, fue una pesadilla, fue mucha gente a hablar con nosotros todos estos días. Ese día nadie durmió, todos estuvimos durmiendo en el hospital. Prácticamente esos tres días antes que él despertara fue una pesadilla, tanto para su mamá, sus tías, sus primos. Éramos más de 20 personas en el hospital por él. Por suerte al día de hoy ya se encuentra fuera de peligro, ya al día de miércoles lo pudieron parar para que pueda empezar a moverse. Hoy ya van a ver si puede empezar a comer. Pero nada, eso, estamos esperando la pronta recuperación y ya poder tenerlo con nosotros. Por lo menos yo al 100% no. La verdad todos estamos muy conformes y contentos de que por lo menos ya va a estar adentro. El imputado, quien mantenía una condena el año 2022 por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y conducción en estado de ebriedad, quedó finalmente en prisión preventiva. El plazo de investigación será de 70 días a contar de este miércoles.